Hemos implementado un programa de recompensas que tendrá una suma de hasta de 10 millones de pesos para la información que nos ayude a encontrar y ser capturados estos 13 señores, 12 señores y una señora que están en este momento siendo buscados por la Policía Nacional. Son personas que están sindicadas dentro de investigaciones criminales y queremos que los medios de comunicación, pero especialmente la gente, las personas, los habitantes de Popayán nos ayuden para buscarlos y encontrarnos. La seguridad no sólo es responsabilidad de la Policía y del municipio es responsabilidad de todos. En ese sentido queremos anunciar que a partir de la fecha iniciaremos una gran campaña, no solamente con estos señores y esta señora, sino con todos aquellos delincuentes que sean identificados para poder ser capturados. De manera que este afiche que va a ser entregado en muchas partes de la ciudad y difundido a través de los medios de comunicación es el que queremos hoy presentarles para que ustedes nos ayuden a buscar y a capturar a estas personas. Estas personas han cometido diferentes hechos delictivos, entre esos homicidio, acceso carnal violento, extorsión. Son personas de alta peligrosidad que están siendo buscadas a nivel nacional y que se ofrece una recompensa hasta de 10 millones de pesos para poder lograr la captura de estas personas que están identificadas plenamente en este cartel. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.